Hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque otra vez estoy estrenando varios productos de una nueva línea de maquillaje que la verdad, muy bueno, se llama Chantería. Ojalá que les guste, les sirva para inspiración. Ah, les pido que se suscriban a mi canal, ya ven que estoy subiendo ya videos una o dos veces por semana. Y bueno, suscríbanse. ¿Qué es el maquillaje de hoy? Los vi anunciados en Facebook, me metí y tienen una promoción que en la compra de más de 100 pesos te regalan un... Bueno, el labial Liplos, estoy estrenando muchos esposos. Y como les había comentado en el video pasado que se me acabó mi humectante lígido, me atreví a comprar una cremita humectante de esta en una marca porque tiene la verdad unos buenos precios. La marca, mira, los empaques están bien padres. La crema es poquita, es humectante, es chiquita. ¿Ok? Te la aplicas en toda la cara, con el rostro limpio, en la mañana y en la noche, antes de dormir. Ay, es que está bien suavecita. Y sientes así como que te respira. Bien padre. Y resulta que ya chequeé en los ingredientes y me imagino que siento que se me estira porque contiene colágeno y elastina. Entonces, obviamente te nutre la piel, te ayuda a mantenerte más joven. Y bueno, las que quieran, Chantéguía, marca mexicana, listo. Ay, no, 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 qué rico. No te la dejan nada grasosa, es como suavecita, como piel de bebé. Una cosa muy rica. Ya, vamos a empezar con los ojos. Ahorita seguimos después con el primer y sirve que se absorbe súper bien la crema humectante. Primer en los ojos, en todo el párpado. Y el sobrante aquí abajo para el delineado que se hace. Que ahorita lo vamos a cambiar, ¿ve ya? Un color mate, color piel, vainilla. La que les digo del hueso del ojo, bueno, lo vamos a aplicar de base en todo el párpado. Y el color que me estoy aplicando se llama vainilla mexicana. Ahora vamos a hacer el color de transición en la cuenca del ojo. Con una brocha, para difuminar la palabra mágica, muy aguadita. Voy a tomar el color clarito. Este color se llama café cappuccino, también es de Chantéguía. Voy a usar este color fruquesa que les digo que es muy divertido. También es para difuminar la sabadita. Turmamos un poquito porque sí tienen muy buena pigmentación. Y ahora sí que está aplicado, ya la movemos un poquito para que se difumine bien. Y ahora sí que se compenetre con el café que pusimos de transición. Por eso les digo, si se necesita más ahorita, lo volvemos a usar. Ay, qué padre. Ahí va. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de café otra vez. De café cappuccino. Le metí casi nada de café a vano para que se vaya oscureciendo aquí en la esquina. Y ya de eso me lo traje acá. El café cappuccino lo voy a subir un poquito más de la cuenca. Ya al párpado superior. También como color de transición, pero... Deja de ser un poquito de transición porque siento... Focus, Luis. Chécate en dónde me voy a poner la sombra negra. Aquí tengo mi paleta Atelier. Muy bien. Y mi nueva sombra. Chandería. Les he comentado que batalló mucho para encontrar buenos negros. Y la verdad es que ustedes ya sabrán irse por precios o no. El de Atelier me encanta. Sí, me gusta muchísimo. Y el de Chanté ya no le pide nada. Ok, difuminamos. Ay, no me voy a asociar toda esa palabra. Es que te digo mucho la palabra difuminar mis videos. Cosita que los de, gracias. Pero, es que es la palabra mágica. La neta, Kike, ¿qué hacemos? Es la palabra mágica de un buen loquillaje. No les enseñé la brocha, se me olvidé. Perdón. Veanla. Ahí. No les dije el nombre de esta sombra negra que me encanta. Ah, bueno, no tiene mucha ciencia. Negro mate. Para que se les quede y le pongan fácil. Y el otro que también está, de hecho se parece a las sombras de Chanel y de L'Oreal. Brillosas, pero esas salen como en crema. Y les dije que estaba difícil la aplicación. ¿Se acuerdan? Esta no es difícil la aplicación porque es en oro. Y se llama negro coco hongo. Coco hongo cancún otra vez. Y ahí sí entra la máscara. Me gusta. Lo estoy conectando con el café de la transición que les comenté. Oigan, no les comenté. A la gente que le dé miedo comprar por internet, yo soy de ustedes. Las comprendo, estoy con ustedes en su lugar. Pero ya me estoy atreviendo un poquito más. Me estoy comprando dos que tres cosas por internet de Estados Unidos. Esto de chantería. Ah, de ahí traigo el shhh. No, ya. Esto de chantería lo compré por internet. Lo bueno es que obviamente ahí están todas las muestras de los colores, etc. Y hay un chat en vivo. Entonces yo ahí ya les pregunté. Oye, ¿qué onda la alimentación? Platícame cómo está la onda. Lo que tú quieras. ¿Cuánto envío? Nada. Por eso compré tantos. Porque obviamente no voy a comprar cinco paletas para probar. Compré una. Me la enviaron gratis. Me encantó. Ahora sí, déjame desplayarme. Y ya compré otras que me gustaron sin ningún cargo de envío. Me voy a poner el blanco por chata. Que es un anacaradito. Está el mate. Se llama blanco amaranto. Este es como un blanco pero con despeguitos dorados. Entonces le quedamos. Qué coquetería. Qué coquetería. Me encanta. Bueno, abajo en la senja del hueso. Acuérdense, un color piel. En todos mis videos me he puesto un color piel mate. Ahora vamos a volvernos loca. Y me voy a poner... Color brillo. Un color nacaradito. Igual es color como carne. Si se fijan en la misma gama. Pero este tiene brillito. El color es crema ad hoc. Efecto Smokey Kim Kardashian. Que la neta me encanta como les difuminan los ojos a las mujeres. Este delineador se me olvida. Gracias. Este delineador es Wet n White. Que yo les digo. La uso para delinear la parte de abajo de los ojos. Es más precisa. Vamos a usar... Vamos a ver cómo se aplica. La sema con brillos. Como las otras en crema que tengo. Pero este es en polvo. Se va a iluminar mucho más fácil. Negro coco. Ah, qué bonito. Perdón, que salió natural. Se ve negro con... De vidrio. Con destellos. Exacto. No es el que te pusiste la brillantina como en el otro que les comentaba. Tiene destellos muy granulosos. Y ahora sí, los ojos están listos. Me estoy poniendo un primer. Este es de Victoria's Secret Pro. Y se llama Anti Shine FX. Seguimos con rostro. Ya tengo el primer puesto. Como ven aquí tengo unas cosas que no están nada padres. Se llaman estremidas. Y me voy a quitar lo rojito. Con color verde menta. Ya saben, estos correctores son de Dermatiz. También son mexicanos. Se fijan que me gusta usar marcas mexicanas. Está padre. El corrector que voy a usar hoy para las ojeras es otra vez mi MAC. En color NC20. Select Moisture Cover. Bueno, difuminamos. Lo difumino con mi Tiri Blender. Dedos, brocha, lo que a ustedes se les ha comentado. Base de maquillaje. Voy a usar otra vez mi Red Blonde. Y con mi brocha Lengua de Gato. La difuminamos. Con mi brocha hermosa. Nos perfilamos con el Powder Blush. Color Blonde. En mate. Ya saben. En el huesito. Más bien abajo del huesito del pómulo. Y eso nos adelgaza y nos perfecciona un poquito más. Sigue el polvo traslucido para sellar el trabajo que ya he hecho. Es de Victoria's Secret. Es con toques. No se pasen de lanza. Luego va a parecer que se echaron la harina. Perfecto. Rubor. Voy a cambiar. Este es uno Victoria's Secret. Se llama Pleasure. Y tengo que decirles que vi uno parecido. Nací el estilo en la página de Chantería. Lo voy a checar. Después les digo. Todavía no lo compro ni nada. Pero se pareció. Un poquito de rubor. Ahora iluminador. Con una brochecita. Es como de rubor. Suertecita. Ya saben. Arriba de los pómulos. Poquita luz. Así nada más. Con una brocha angular delgadita. De ser la sintética. Voy a aplicar. Mi delineador en gel negro. El de MAC. Se llama Black Track. El color. Bueno. Ya tengo rizadas las pestañas. Voy a usar ahora. Mi rímel de L'Oreal. Es Telescopic Chaplin. También te las alarga. Y te las separa. Y este ya está muy delgadito. Está muy delgadito. Es raro. Seguimos con la ceja. Mi paletita de Urban Decay. Brow Box. Los colores son Brown Sugar. Ya agarro del clarito. Y de los puro un poquito. Lo último. Los labios. Yo estrené hoy mis productos de Chateria. Y como les digo. Que tienen la promoción. Que si compras más de 100 pesos. Te regalan un labial. Bueno. Yo quise probar este. Y me encanta. Porque tiene vitamina E. Y es como cremosito. Como mectante. El aplicador. Me encantó también. No me gustan mucho los que tienen como cerditas. Este con esponjita está mucho mejor. Ahorita lo van a ver. Y de lo de los mectantes. Me encanta. Porque yo siempre traigo. Estos huevitos. IOS. Tengo uno en mi buró. Este lo traigo en la bolsa. Para todos lados. Y siempre me estoy poniendo mi chapstick. O mi hilo. Mi huevito. Este es delineador de labios MAC. El color es silic. I'm very silly. Really? Y le va más o menos al color de este. Ahorita van a checar. Que se va a ver. Muy bonito. Es como un color Barbie. Me encanta. Aparte otra vez los empaques. Me encuentran como muy minimalistas. Muy no sé. Me fascinan. Chequen la página. De verdad. Tienen un color muy cool. Y listo. Este es el look de hoy. Ojalá les haya gustado. Color es turquesa. Doradito. Café y negro. Y la voy a trochitar. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí arriba. O acá arriba. Con el botoncito con el link. Muy fácil. Nada más partir del click. Y se suscriban. Sigan mi blog. Twitter. Facebook. Instagram. En todas mis redes sociales me pueden seguir. Y los espero. Besitos. ¡Gracias! 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 El de muy buena calidad lo repito otra vez. Les repito otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!